Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os traigo las novedades que han sacado este último mes las marcas de maquillaje. Yo las voy a colocar en mi wishlist o en mi anti-haul. Así que si queréis saber qué productos nos han traído de nuevo las marcas, no os vayáis, que empezamos. Hace mucho, 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 muchísimo tiempo cuando yo empecé con mi canal, antes de dejarlo y de renacer de nuevo, antes de borrar todos los vídeos, si no sabéis de qué os hablo, ir a ver el primer vídeo que tenéis colgado, no el tercero, porque hay dos que son de mi época anterior. Bueno, total, ir a ver este vídeo de aquí, para que sepáis de qué os estoy hablando. Yo tenía una serie en el canal en la que os traía las diferentes novedades, las cosas que traían las marcas al mundo y que... y os decía si me la iba a comprar o no me la iba a comprar, o por lo menos si se iba a poner en la wishlist o no. Este era un vídeo que la verdad es que gustaba bastante y no sé por qué ahora dejé de hacerlo, porque, bueno, que no me da la vida y esto necesita mucho tiempo de preparación, pero bueno, he decidido que vuelve. Vuelve la serie. No sé si lo voy a hacer una vez cada 15 días, una vez al mes, también dependerá mucho en función de la cantidad de novedades que tengamos en esa quincena, ¿vale? Ahora estamos a día hoy, es día 22, o sea, no se ha acabado el mes, pero si me esperaba más, esto iba a ser eterno. Vamos a estar analizando, vamos a estar viendo qué novedades han traído las marcas en este mes de mayo y si las tengo puestas en mi wishlist o mi anti-haul. Tengo que deciros, de hecho, que exceden el anti-haul, no quiere decir que no me las vaya a comprar, porque luego ya sabes que a esta le dan arrebatos y dices, pero si dijiste que no, alma de cántaro, y se vienen y se unen a la colección y es lo más divino de la muerte. Así que, sin más bla, 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 vamos a empezar, porque esto se puede hacer muy, muy largo, porque hay muchas cosas. Me voy a poner un poquito para el lado, porque así os voy a ir colocando por aquí fotitos de los productos. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Voy a empezar por las marcas low cost. Y la marca low cost por excelencia, que saca cosas a casco porro, es Colourpop. Que, por cierto, el vídeo del lunes os explico la historia de Colourpop, así que, si no lo habéis visto, ir a verla porque es muy interesante y no tiene desperdicio. Después de ver este, por supuesto. Colourpop ha sacado este mes una colección en colaboración con Star Wars. Creo que es la segunda o la tercera que sacan y juraría que va a ser la última que hagan en colaboración. La han sacado, han hecho una colaboración como muy grande y la han sacado en distintos momentos. La colección consta de una paleta de 15 sombras por 24 dólares, unos delineadores gráficos para hacer delineador gráfico, dos tonos han sacado, después han sacado unas sombras jelly, que tengo una por probar, por cierto, y todavía no lo he hecho, que no sé por qué tengo que probarla, pero ya, porque aquello tenía una pinta increíble. Dos tonos también por unos 10 dólares cada sombra. Han sacado unos lip gloss. A mí los lip gloss de Colourpop no me gustan demasiado. Por 9 dólares cada uno. Y unos labiales que se los sacan en 3 tonos. Es labial cremoso por 10 dólares cada uno. Esta colección se va entera a mi anti-haul. Ni siquiera la historia de color de la paleta me emociona demasiado y además no soy súper mega fan de la saga. Sí que es cierto que he visto varias de las películas, varias son muchas, pero llegó un punto que yo ya es que me aburría y dejé de verlas. Así que yo esta colección no me la voy a comprar. Colourpop nos ha traído también, para celebrar su octavo cumpleaños, una colección de Super Shock Shadow, que es el producto con el que la marca se lanzó, ¿vale? Creo que es en edición limitada y han sacado, uy, diferentes tonos nuevos y creo que han puesto algunos de los más icónicos. Porque han lanzado lo que es el conjunto, el bound, el pack de sombras a 55 dólares y creo que van todos, que son 12 por un lado, 12 por otro, que son los extra y luego 8 que son gratuito. Bueno, no sé bien bien cómo funciona, pero pronto lo sabremos básicamente porque este está de camino. Yo, en cuanto vi que salieron, me lo compré. Las Colour Shock son una de mis formulaciones favoritísimas de la vida. Me encantan las sombras individuales de Colourpop, las Super Shock y me la traje porque además es que es el cumpleaños de la marca y me apetecía un montón. Y además viene también una sombra que lleva un 8 grabado y es súper bonito. O sea que estas se vienen para casa porque tienen unos colores increíbles y una calidad increíble. O sea que este ya ni wishlist ni anti-haul. Este ya está de camino. Y una que sí que tengo en mi wishlist porque me flipan los colores y ahora cuando lo veáis vais a decir que es tú total, Sara, o sea... Y que no descarto que se venga para casa, seguramente en breve estará de camino también. Es una nueva colección que han sacado que se llama One and Dawn Collection. Vale, y consta de una paleta de 12 sombras por 18 dólares, 3 tonos de colorete por 12 dólares cada tono, 4 tonos de labial, creo que es de los tintes de Colourpop, que no los he probado y me apetece un montón probarlos, por 8 dólares cada uno. Y después de su marca Soul Body han puesto una de esas con shimmer y un aceite de brillo, que eso pues no me emociona demasiado, y cada uno de los productos tiene un precio de 18 dólares. ¿Qué es lo que sí o sí quiero que se venga para casa? Porque me flipa, es la paleta, porque ya habéis visto qué colores, que son yo total. Me tiró un poco para atrás los marrones porque es más de lo mismo de lo que suele poner Colourpop, pero es que esos rosas y esos brillos y ese plata, eso es impresionante. Eso se tiene que venir para casa. Colorete, algunos se tienen que venir también, no sé si los tres, pero algunos se vendrán y algunos de los tintes labiales también. O sea que ya os digo que esto se viene en camino, no lo tengo todavía en camino, pero creo que en breve se vendrán. Vale, cambiamos de marca y nos vamos a Morphe. Morphe ha sacado una nueva colección que se llama Gilded Desert. ¿Pero qué pasa? Que jeje, otra paleta neutra, con marrones. Y lleva, lo que ya os he dicho, una paleta con tonos marrones y tonos súper neutros, que es que no me llama absolutamente nada la atención, porque, a ver, sí que es cierto que tiene algún tono así dorado que digo, wow, cómo me gusta, pero es que necesito color que hay en el veranito. O sea que, de momento, ahora no. Más para el otoño, si sigue a la venta, ya hablaremos, pero en estos momentos ya os digo que no. Y contiene también unos bronceadores que están en cinco tonos diferentes, que dice que el bronceador está infusionado con aceite de coco y manteca de nuez, que es súper suave, que es modulable. Los bronceadores sí que me llaman bastante la atención, pero Morphe, pues como que para comprar solo los bronceadores, como que no me esperaré también, a ver si después del verano, pues sigue estando a la venta y probo alguna de las cositas. Y contiene también iluminadores en cinco tonos distintos, que dice que está infusionado con ácido hialurónico, antioxidantes, vitamina E, o sea, esto es una maravilla. Así que los iluminadores sí que me llaman muchísimo la atención. Algunos de ellos, porque otros tienen unos tonos que dices es un iluminador naranja, dices en serio, pero hay el que es tonito así champán, que ya sabéis que son mis tonos que me llaman muchísimo la atención y no descarto que se venga para casa. Si sacan alguna paleta de estas que digas, me encanta, la quiero, pues cojo la paleta y aprovecho y tivo del bronceador y del iluminador. O sea que pongo las cosas en mi wishlist y la paleta en stand-by. Essence ha sacado una colección en colaboración con Jurassic World, que es la película esta de dinosaurios, porque creo que sacan nueva película y han sacado una colección que consta de paleta de sombras, brochas de rostro, brochas de ojos, iluminador, esponja, labial, creo que es un bálsamo y ya un collar, un collar con un dinosaurio. Vale, tengo que deciros que hay algunas cosas que sí que me interesan y otras cosas que a lo mejor no. La paleta, de hecho, tiene verdes y vosotros sabéis que yo no soy nada de verdes. Pero últimamente, bueno, estoy abriendo un poquito las puertas, además son colores que no tengo en la colección y digo, bueno, va, si llegara temprano aquí, porque ya sabéis que ese tarda la vida en ponernos las colecciones aquí en España, que sale la colección en toda Europa y tarda como ocho meses en traernos la colección aquí, no lo entiendo. Que alguien me explique por qué, porque yo no lo entiendo. Si llega a tiempo, porque claro, no tiene sentido de que saquen la colección en colaboración con la película, se estrena la película y ocho meses después nos la traen a España, no tiene ningún sentido. Así que si la traen a tiempo, es posible que las brochas caigan sí o sí, porque las brochas de Essence con lugar de ataje son bastante buenas. La paleta también y el iluminador ahí está. La esponja no, porque no la utilizo y los bálsamos labiales tampoco. Y el collar ya ni te cuento que va a ser que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si la traen a tiempo o no la traen directamente. Vámonos a por otras de las marcas que sacan colecciones y productos a casco porro. Además tiene 800 millones de submarcas y eso hace que si no de una o de otra tengamos novedad fijo. Una de las novedades que he sacado, Makeup Revolution, si no sabíais de qué marca estaba hablando, perdonad que lo dude, pero bueno, si no sabíais, es Makeup Revolution. Es unas sombras líquidas que tienen una pinta... Makeup Revolution no es de mis marcas favoritos. Vosotros sabéis que siempre que cojo algo, al final acabo decepcionándome, porque espero lo más grande y no, y no me da lo que quiero. Y no, no, no me gusta. Pero estas sombras líquidas tienen una pintaza que alucinas. Tienen la dorada, la azul, pero la azul fuerte, la azul mar, la azul marino, la azul rey, ¿no? La azul potente, porque la otra me da la sensación de que es bastante translúcida. Pero todas las sombras, excepto la verde agua esta, que me da la sensación de que va a ser un poco flojita, tienen una pintaza increíble. De hecho ya están a la venta, creo que en maquillaje las tenéis, y tienen un precio de unos 7 euros o así, porque marca 8 dólares, pues debe ser unos 7 euros, más o menos, ¿eh? Y creo que en maquillaje las tenéis. Yo, todo el mundo está sacando sombras líquidas ahora, y creo que estas me las voy a poner en la wishlist a ver qué tal. Si no todas, alguna caerá para poderos deciros qué tal, decirme si os interesa o no. Pero ya os digo, creo que alguna se va a venir para casa. Han sacado también una colección que se llama Love Island, que la verdad es que tiene buena pinta. Si fueran de buena calidad, tiene bastante buena pinta. Y consta de un montón de cosas. Ya sabéis que las colecciones del Revolution son, vamos, tienen cosas para aburrer. De hecho ya paletas hay tres en esta colección. Una grande, de 18 sombras, y después dos paletas un poco más pequeñas, de 8 sombras cada una. Una en colores neutros, que son colores marrones y marrones. Y la otra en colores vibrantes. De hecho yo si me decantara por alguna, me decantaría, pues no sabía qué decirte, porque la pequeña de colores vibrantes tiene muy buena pinta y tiene colores que a mí me gustan mucho. Pero bueno, la grande tiene un precio de unos 16 euros más o menos, y las pequeñas de unos 8 euros cada una. Con esta también de perfumes. Trae dos perfumes distintos, un kit de labios, consta de aceite labial, tiene bronceadores, uñas postizas, bolsas cosméticas, bueno ya sabéis, de todo. Las colecciones de Revolution suelen ser bastante, bastante intensas, ¿vale? O sea que de venirse algo para casa, que ya te digo que dudo que algo se venga para casa, la paleta pequeña e intensa, la de colores vibrantes, todavía. Pero ya te digo que esta colección está absolutamente toda en mi antijón. Y Revolution Pro ha sacado unas paletas también, que combina paleta de ojos y paleta de rostro. Tiene un iluminador y un bronceador, y después de sombras de ojos tiene 5 sombras. No sé qué deciros, en teoría Revolution Pro tiene más calidad que lo que es el resto de las marcas de Revolution, aparte del XX este, pero yo tengo alguna de Revolution Pro que es un truño, o sea que no sé, no lo sé. Me lo voy a pensar, pero de momento como que los tonos tampoco me llaman demasiado la atención, va a ser que estas también se van a mi antijol. que de Revolution y yo no nos llevamos del todo bien. Vale, cambiamos de marca y me voy a City Colors. City Colors se ha sacado una colección que consta de una paleta de sombras y unos bálsamos labiales, unos glosses, que se llama 90's Unbridged Bright Colors, o sea que está enfocada en los años 90 que era color, desde los 80 a los 90 era color a full, y si me conocéis sabéis que esta sí la necesito en mi vida. Creo que City Colors la puedo comprar en Beauty Bay, tengo que mirarlo, decirme abajo si sabéis dónde conseguir City Colors, no sé si Maquillalia tiene City Colors, creo que sí, pero creo que no traen todo lo que saca la marca. Pero bueno, es que mirad esa paleta con esos tonos súper vibrantes, esos naranjas, el rojo, los lilas, si pigmenta bien, esto es una paleta verano, que es lo que yo estaba demandándose. Aquí ya os digo que la paleta sí o sí la pongo en mi Weasley's. Los glosses son de estos que se llevaban en los 90's, que son tipo con rolón, que dan brillito, pero que no tienen aplicador, ¿sabes que el aplicador es una bolita que da vueltas? Pues eso no lo voy a poner en mi Weasley's, lo voy a poner en mi antijol, porque a mí los glosses, aparte de que no me gustan, pues como que no, aparte de que no me gustan, es que no me gustan. Así que este no se va a venir para casa. Vale, la siguiente novedad que nos traen es de SheGlam, y SheGlam ha sacado una base de maquillaje, que es así en tarrito, es como si fuera un bálsamo para el rostro con color, que dice que, que es una fórmula aterciopedlada, que es como si tuvieras una segunda piel, que tiene una altísima cobertura, pero que no por eso tiene que ser pesada, que es una base bastante ligera. No sé qué deciros, que es construible, que es de larga duración, que está en 30 tonos. ¿Cómo una base de estos precios, porque vale unos 7, de 8 euros, puede tener 30 tonos? Ya sabemos que las bases más económicas suelen tener menos tonos, pues esta 30, que dice que tiene ácido hialurónico, que es reciclable el envase, o sea, todo muy guay. Estas bases sí que me apetece un montón probarla, de hecho, una de mis bases favoritas es de SheGlam, así que ya te digo, que me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo probarla. No sé qué deciros, de si esto va a ser como una base en barra, que después esto sale el brillo a la de 3, ellos dicen que no. Y si ellos dicen que no, hay que probarla, porque ya os digo que SheGlam tiene unas bases bastante, bastante, bastante buenas. Me apetece muchísimo, muchísimo probarlas, y el próximo pedido que haga a Shein, creo que se va a venir esta base para casa, porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Maybelline ha sacado unos cuartetos de sombras, que vienen así como en unos botes así, así cuadrados y en pirámide, que no sé qué tal para guardar esto, si debe ocupar mucho o no. Y que en cada uno de los apartados, que tiene cuatro, lleva una sombra, o sea, son cuartetos, pero en vez de ir en planito y cuatro sombritas, pues eso, va un, dos, tres, cuatro pisos, jodín, que no me salía lo de los pisos, y en cada uno de los pisos va una sombra. No sé qué deciros, no sé si esto llegará aquí, porque Maybelline ya sabéis que no todo llega, ¿vale? Pero hay alguna de los cuartetos estos que me apetece un montón probar. Yo de hecho creo que de Maybelline no he probado ninguna sombra de ojos, a excepción de las de crema, ¿vale? Y las de crema están bastante bien. Pero ya os digo, no sé, no lo sé. Y si llegan aquí, pues seguramente la lila, la neutra, y la que es así en tonos más rojizos, esas se vengan para casa. O primero una y luego pruebo las otras, porque si no me gusta, ¿para qué vamos a tirar tanto maquillaje, ¿vale? Pero bueno, de momento, de hecho, los swatches tienen buena pinta, vamos a ver qué tal. Vale, y por último, de novedades locos, pasamos a Sephora. Sephora ha sacado seis paletas nuevas, son seis paletas pequeñas, que son de seis sombras, y después tienen un godete un poco más grande, que es como para sellar y tal, que ya sabemos que estas son las que más gastamos, entonces la han puesto como un poco más grande, que eso se lleva bastante. Ahora, cada una de las paletas vale unos 14 euros, más o menos, lo que pasa es que los tonos son, pues es que más de lo mismo, o sea, no me apetece probar ninguna, la verdad, estas se van todas a mi anti-haul, pero directamente. Vale, cambiamos de precios, y nos vamos a los productos de alta gama, y vamos a empezar por la última colección que ha sacado a la venta, Jeffrey Star, que se llama Banana Fetish, o sea, este hombre no tiene remedio, y consta de paleta de sombras, esfoliador de labios, como siempre, un bálsamo labial, consta de, ha incluido ahora, también empieza a incluir en sus colecciones, pues mete todo lo que es su colección de skin care, así que consta de una crema hidratante, un scrub, esfoliante corporal, perdón, es que solo me sale en inglés, y tres tonos de máscara de pestañas, que tengo entendido que son un poco truños, vale, que la máscara de pestañas de Jeffrey, dice que es muy buena, yo no la he probado, pero que en color, pues no tiene demasiada saturación, y que la está sacado en color amarillo, marrón y azul, va a ir todo a mi anti-haul, ya sabéis que yo amo, adoro las sombras de Jeffrey, pero es que esta paleta, me faltan tonos amarillos, me falta un tono así como más neón, me faltan tono más mostaza, no sé si el hecho de que el fondo de la paleta sea amarillo, mate todos los colores, pero es que no me llama absolutamente nada la atención, además vale cincuenta y pico pavos, y el packaging es de cartón, así que ya os digo que de momento se va a menti-haul, porque de hecho tengo paletas de Jeffrey pendientes de comprar, que me apetecen más que esta, sí que es cierto que estos packaging son muchísimo mejores, que lo que suele tener Jeffrey para guardar, pero coño, baja del precio Jeffrey, si pones cartón prensado, que no te supone elevar el coste, bájale el precio a la paleta, vale, junio es el mes de el orgullo gay, vale, y ahora todas las marcas empezarán a sacar cosas en tonos arcoiris, para, pues eso, para conmemorar el orgullo gay, y Danesa Myricks ha sacado una sombra de ojos, que es como si fuera en hojuelas, que es así como multicromática, vale 25 pavos, y ya os digo que a mí en esta foto me dice, no te la compre, porque deja un mogollón de textura en el ojo, y no me va a gustar, porque a mí, ya sabéis que se me va para todos lados, estas cosas, este tipo de sombras, se me va para todos lados, así que yo creo que esta no me la voy a comprar, es muy, muy, muy bonita, pero la textura que deja, pues para mí como que no, pasamos a Sigma, y Sigma ha sacado productos de rostro, ha sacado una colección de productos de rostro, que consta de, de 6 tonos de iluminadores, una brocha para los iluminadores, 6 tonos de coloretes, una brocha para los coloretes, 4 tonos de bronceador, y una brocha para los bronceadores, tela, tela, los precios de cada una de estas cosas, los iluminadores por ejemplo, valen 35 dólares, o sea que ya te digo que, no he probado maquillaje de Sigma, de hecho no he probado ni maquillaje, ni brocha, pero si alguna vez me decanto, por probar alguna cosa de Sigma, lo primero van a ser las paletas de sombras, no creo que caiga en ninguna de estas, porque los precios son súper caros, y no sé qué tal funciona, ya os digo que no me llaman demasiado la atención, vale, pasamos a otra marca, otra marca que dice, que te he puesto un riñón las cosas, porque ha sacado unos tríos, que contiene en barra, como si fuera una cajetilla de tabaco, y lleva 3 productos dentro, así como en barra, en crema que es iluminador, una sombra de ojos en crema, y un colorete, la verdad es que está, la idea es súper original, y me parece súper chulo, y me encantaría probarlo, pero vale 75 dólares, cada uno de los kits, estos, o sea que ya te digo, que mi bolsillo me dice, estás vacilándome, si yo quiero es, me estás vacilando, lo más, lo más flojo que se le ocurre a mi bolsillo, lo ha sacado en, en cuatro tonos distintos, cuatro tonos cada una de las cajetillas, o sea, cada cajetilla, 75 pavos, y hay cuatro, me apetecería muchísimo probarlo, yo lo voy a poner la Weasley, ahora, este se va a ir yendo para atrás, ya lo estoy viendo venir, mucho, 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 vamos a hablar ahora de Dominic Cosmetics, y Dominic Cosmetics, ha sacado diferentes productos, creo que son todos de rostro, sí, son todos de rostro, uno es un corrector a 26 dólares, polvos de sellar a 22 dólares, una esponja de maquillaje a 15 dólares, creo que Dominic Cosmetics lo puedes encontrar en Beauty Bay, lo tengo que mirar, pero creo que sí, porque en este vídeo solo os estoy trayendo las cosas que podemos conseguir desde España, en una tienda o en otro, y creo que se pueden conseguir en Beauty Bay, ¿vale? Lo único que me interesa de esto son los correctores, porque el corrector veo que tiene una varita que es como metálica, es súper curioso, ¿vale? Y cuando hay un vídeo que se ve cómo se pone el corrector en el brazo, y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta, y vosotros sabéis que yo soy la caza correctores, ¿vale? Me flipa probar correctores, y a ver qué tal funcionan, porque a mí el corrector es que, bueno, me trae loca, así que no lo sé, creo que el corrector se vendrá alguno para casa, de hecho vale 26 dólares, o sea que es un poco too much, pero así sabréis si funciona o no funciona, y si vale la pena invertir, o no vale la pena invertir, creo que sí, el corrector lo voy a poner la wishlist, y el resto se va a ir al anti-haul, vale, cambio de marca y me voy a MAC, y MAC ha sacado una colección en colaboración con Stranger Things, porque pues lo sacan en nueva temporada, que está al caer, si no lo han estrenado ya cuando haya editado el vídeo, está absolutamente al caer, la colección consta de dos paletas de sombra, dos coloretes, seis labiales, y dos brochas, una para ojos, y una para rostro, las brochas me llaman muchísimo la atención, pero las paletas y los labiales, va a ser que no son glosses, ya la veis que yo glosses, ¿no? y las paletas, los tonos, pues no me emocionan mucho, a lo mejor la de los oscuros, me gustan un poquito más, pero no son paletas que me emocionen demasiado, y MAC tiene un precio bastante elevado, así que, aunque la serie me gusta mucho, y he visto todas las temporadas, y estoy deseando que estrenen la nueva, ya os digo que esto va a pasar todo a mi anti-haul, a no ser que alguien me lo quiera regalar, bienvenido, jajajaja, vale, cambiamos de marca de nuevo, y nos vamos a Benefit, Benefit de sus coloretes, estos que van en cajitas así, cuadraditas, que luego todo el mundo imita por todos lados, ha sacado cuatro tonos nuevos, que lo que veo que está muy bien, es que es como para todos los tipos de piel, vale, porque ha sacado desde el peach, este que es súper clarito, que yo entiendo que para Dianne, para las pieles medias, va a funcionar, hasta el Moon, Mone o Moon, que es un color súper mega intenso, que le pueden ir muy bien a las pieles negras, no sé, los coloretes de Benefit, y los iluminadores de Benefit, en este formato, son muy muy buenos, y seguramente acaben sacando alguno, en tamaño pequeñito, que son más baratos, si tienes polvo ahí, para el resto de la vida, o sea, que si sacan alguno en tamaño pequeño, seguramente se venga alguno para casa, hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el Moon este, porque últimamente estoy en plan heavy, que saco, la heavy que llevo dentro, se ha salido para afuera, y últimamente los coloretes, me llaman muchísimo la atención, y el Mone, o Moon, me alucina, me gusta mucho, no sé, creo que, de comprarme alguno, se vendría este, pero me voy a esperar mejor, a ver si sacan tamaño viaje, vale, cambiamos de marca de nuevo, vamos a por Urban Decay, y Urban Decay ha sacado tres nuevas paletas, que son tres nuevas en Naked, pero estas son de las pequeñas, de las que sacan normalmente en pequeño, y dice que están inspiradas en animales de la jungla, una es en tonos rositas, la otra es en tonos verdes, y la otra es en tonos naranjas, ya os digo que, ninguna de ellas se pone en mi Weasleys, porque es que la rosa, que a lo mejor es la que más me podría gustar, tiene unos tonos súper neutros, y súper apagados, yo quiero potencia y brillo, no estos tonos, las Naked son unas muy buenas paletas de sombras, tienen una calidad bastante buena, pero ya os digo que los tonos, es que me estás vacilando, los verdes no molan nada, y los naranjas, ¿dónde está el naranja? ¿sabes? o sea que, ya os digo que para mí, las tres, es que no arriesgan, no arriesgan, vale, Natasha Denona, Natasha Denona ha sacado un serum, que dice que es una maravilla, se llama High Gen Skin Glass, y dice que es un plampling finish, o sea que te ayuda con las líneas de expresión, que tiene pigmentos reflectivos, o sea que esto tiene partícula, para aburrir, ya te lo digo, y que vale, que te deja una piel como si fuera luminosa y traslúcida, ¿vale? Tiene un valor de 46 dólares, yo creo que Kiko tiene uno igual, o muy parecido, en la colección que sacaron ahora, del 25 aniversario, ¿vale? Que es así como un primer también luminoso, yo esto ya te digo que se va a mi anti-haul, de hecho, creo, creo, que hay polémica con esto, porque hay una marca muy chiquitita, que se llama Skin Glass, y dice que la Natasha Denona le ha robado el nombre, ahí lo dejo, creo que Marija Coman tiene un vídeo sobre la polémica, así que si queréis ir a verlo, si me acuerdo, os lo dejo enlazado en la cajita de descripción, para que le echéis un vistazo, y si no me acuerdo, pues me lo recordáis y os lo enlazo, ¿vale? Si os apetece ir a verlo, pero sí, hay polémica, hay polémica, está servida, y pasamos a Paz Magrath, Paz Magrath, que esto tiene que valer un riñón y medio, ha sacado un iluminador con un bálsamo, es un dúo, ¿vale? Por un lado es bálsamo, y por el otro es iluminador, lo que no entiendo, es dónde va el bálsamo, el bálsamo va también en la cara, para hacer como si fuera brillo, como si fuera un gloss en la cara, y después encima el iluminador, o el bálsamo es para los labios, es que no acabo de entenderlo, alguien me lo puede explicar, porque vale 58 dólares, y es una barra, ya te digo que va a ser que yo no me lo voy a comprarte, de Paz tengo una Wishlish así, que creo que me iré al Vinted, y tiraré del Vinted, porque es carísimo, pero es que esto, es que no lo entiendo, alguien me lo explica, por favor, ya os digo que es, no lo entiendo, vale, por último NABLA, este no sabía si meteroslo aquí, o en el precio que viene a continuación, o la gama de precios que viene a continuación, pero es que es un primer y vale 30 euros o sea que lo mete en alta gama sí o sí NABLA ha sacado un nuevo primer que se llama Ángel Aura que dice también que te deja la piel súper luminosa es que últimamente no sé qué le ha dado a las marcas por sacar brilli brilli en la piel con la rabia que me da, bueno si no sale a la luz, si las partículas no se ven una vez puesta la base, quedan bonitas, vale pero como se vean, vamos es que llevas purpurina en el rostro no sé, me apetece mucho probarlo, sí, porque uno de mis primers favoritos lleva partícula y es de Kiko, vale me apetece mucho probarlo creo que este en alguna ofertita sí que hagan el maquillaje que a veces te ponen pues todo en habla al 30% pues caerá, no sé si es de edición limitada o no pero dice que es de acabado radiante, que también repulpa la piel y que te queda una piel súper luminosa y súper bonita y que el maquillaje queda espectacular puesto encima de este primer, así que me apetece muchísimo probarlo, este sí que me apetece probarlo, y ahora ya cambiamos de gama, vale, hemos hecho low cost y hemos hecho alta gama y ahora voy por los precios que no sabía dónde meterlos tengo tres cosas, vale tres cositas, pero por el precio no me parecía que fuera ni muy muy alta gama, ni que fuera low cost, porque no lo son, entonces ahí hay un precio medio, vale, y voy a empezar por lluvias place, lluvias place ha sacado una nueva colección que se llama nubian earth collection y consta de una paleta de sombras consta también de lip gloss que están en cuatro tonos y consta también de labiales mate en barra que está en seis tonos no sé qué deciros no tengo nada de lluvias place me apetece un montón probar alguna cosa porque tiene muy 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 buenas críticas de hecho lo que no entiendo es por qué no se habla más de la marca porque la verdad es que las paletas son súper mega pigmentadas según tengo entendido porque yo no las conozco pero es que son colores neutros son marrones no me apetece nada probarla la verdad no me llama nada la atención por lo menos para ahora ya os digo igual más para otoño o invierno pero si es si es que aún no ha entrado el verano alma de cantar o si nos estamos friendo de calor pero el verano no ha entrado entonces ya te digo que esta de momento hoy por hoy se va a mi anti-haul y pasamos a hablar de Glamlite Glamlite lo podéis conseguir en Maquillalia y ha sacado una colección en colaboración con los cereales de los frosties estos que son los del león a ver se ve que tiene un poquito de historia el tema cuando la creadora la dueña de Glamlite era pequeña pues no tenían dinerito y le faltaba para comer y ella fue un día al supermercado cogió los cereales que son los que más le gustaban que son los frosties y cuando llegó a caja tuvo que devolverlos porque no tenía suficiente dinero para pagarlos y que haga colaboración con esta marca pues es como que se ha cerrado el ciclo ¿vale? entonces pues es como bonito pero es que son muy azules evidentemente muy azules sin naranjas y yo los azules ya sabéis que no son mi color favorito ni los azules ni los verdes para hacerme maquillajes o sea que ya os digo que seguramente esto va a ser un no consta de paleta de sombras consta de iluminador y consta de dos lips kits la colección completa vale 75 dólares en la página de Glamlite y si quieres caja de PR vale 90 dólares ya te digo que de momento hay otras paletas de Glamlite que seguramente sí que se vengan para casa pero esta va a ser que no se pone toda la colección en mi anti-haul y por último y ya era hora porque llevo tres horas aquí sentada cascando tengo una seca no veas Kiko Milano Kiko Milano ha sacado su colección de verano que se llama Festival Glow Collection y que tenéis vídeo de toda la colección en el canal de toda 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 no pero tendréis round 2 y ya os lo puedo garantizar no voy a hablar mucho sobre este lanzamiento porque es que ya tenéis vídeo en el canal y es como más sobre más así que ir a verlo si os interesa si no lo habéis visto todavía porque no tiene desperdicio y esperar el round 2 porque voy a hacer un spoiler para los que no lo hayáis visto me flipa la colección pensaba que no me encanta así que ya hemos llegado al final del vídeo señoras y señores decirme que pocas cosas nos han traído las marcas decirme por abajo por los comentarios que cositas están en vuestras wishleys y que cositas en vuestro anti-haul que es lo que si o si no queréis compraros para nada y si os apetece que alguna de estas cosas que valen más dinerito os la traiga al canal para ver si vale la pena o no pues también os lo agradecería que me lo dejaréis por abajo por los comentarios y ahora ya sí y ahora yo sí que dejo el vídeo aquí como siempre os digo si os gustan este tipo de vídeos compartidlo en vuestras redes sociales y con vuestros seres queridos que sabéis que a mí me ayudáis un montón yo desde aquí me despido y desde aquí me envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.